siguiendo con los proyectos simples para el principiante de electrónica hoy haremos un circuito que sólo lleva siete componentes solamente un transistor de uso general que en este caso es un 2n 22 22 pero tranquilamente pueden usar un bc 548 un 13 mil 3 o el que tengan a mano sólo deberán revisar la distribución de las patitas he diseñado también una placa en pc de guay pero pueden armarla en una placa de prototipos o en un protoboard como a ustedes más les guste soy césar y te doy la bienvenida a mi canal estos son los materiales que necesitaremos para nuestro proyecto como antes les dije el transistor en este caso el 2n 22 22 si buscamos el pin out veremos que visto de frente tiene emisor base y colector si ponemos un bc 548 está al revés habría que poner el transistor invertido si usamos la plaqueta de pc de guay ya que es colector base y emisor visto de frente y si usamos uno de las lámparas ahorradoras es base colector y emisor bueno también vamos a necesitar dos resistencias una de 4700 amarillo violeta y rojo y una de 270 es rojo violeta y marrón dos capacitores uno de 10 nanofaradios cerámico pueden encontrarlo con el valor 103 y uno de 10 pico faradios es un capacitor muy baja capacidad también un micrófono electric que sacaremos de algún teléfono y un capacitor variable de este tipo también se les llama trimmers suelen ser de entre 25 y 100 pico faradios el que consigamos seguro nos va a funcionar también pueden usar de estos que son más grandes y más antiguos también y como en nuestro proyecto vamos a incursionar en radiofrecuencia vamos a fabricar también una bobina que tiene cuatro vueltas con alambre de un milímetro de diámetro sobre una forma de 5 milímetros es muy fácil por ejemplo este destornillador tiene justamente el diámetro de 5 milímetros y con un alambre recuperado hacemos la bobinita y pelamos bien las puntas del alambre enmaltado el esquemático es este vamos a armarlo en la plaqueta de pcb y recuerden que en la sección proyectos compartidos de pcb y punto es pueden encontrar este proyecto y muchos más proyectos por supuesto de muchísimos usuarios y encargar las placas por un costo de 5 dólares las 10 placas más el envío también pueden encontrar el esquemático fotos del proyecto bond de materiales y otros detalles bien colocamos y soldamos los componentes en el colector del transistor está la salida j1 ahí vamos a soldar un cable que tiene que tener un largo de 75 centímetros pueden poner otro largo si quieren pero si quieren que el circuito tenga el mejor rendimiento deberán poner ese largo que les digo yo ya les explicaré más adelante cómo se calcula eso y por qué ese largo ya tenemos listo nuestro circuito ahora vamos a alimentarlo con una batería de 9 volt y vamos a encender una radio en la banda de frecuencia modulada y vamos a llevar el dial a la parte más baja cerca de los 95 megahertz vamos a buscar ahí un lugar donde no haya emisoras y ahora moviendo el capacitor variable con un destornillador plástico vamos a girar hasta encontrar la emisión bien ya tenemos nuestra emisora de fm propia con esta vamos a poder hacer nuestros propios programas de radio y jugar con nuestros hijos y nietos el alcance bueno es de algunos metros nada más también se puede utilizar para enviar música desde nuestro celular a algún equipo de audio que tenga una radio de frecuencia modulada o usarlo como micrófono espía por supuesto me quedo explicarles el porqué de los 75 centímetros de la antena y como estamos transmitiendo una señal de radio en una determinada frecuencia en este caso es cercana a los 95 megahertz si queremos que esa emisión se irradia al máximo deberemos sintonizar la antena para que la radio frecuencia que sale del circuito se irradie al máximo y para eso lo que tenemos que hacer es sintonizar la antena en esa frecuencia que necesitamos saber la longitud de onda que corresponde a los 95 megahertz eso se saca dividiendo la velocidad de la luz que es 300 mil kilómetros por segundo sobre la frecuencia en kilohertz eso sería 300 mil dividido 95 mil nos da 3.5 metros esa es la longitud de onda completa de 95 megahertz pero las antenas son de media onda o de un cuarto de onda en este caso vamos a hacerla de un cuarto así que tenemos que dividir por cuatro eso nos da unos 0,78 metros bueno todavía falta a esto se los multiplica por un factor de velocidad o de rozamiento de 0.95 que es la velocidad a la que viaja la señal en el conductor por eso multiplicando por 0.95 nos da 0.75 metros que es la longitud que yo les comenté antes con esto pueden sacar la longitud de onda de cualquier frecuencia que ustedes les parezca para una banda de 80 metros es 3.5 megahertz para una de 40 es 7 megahertz pueden hacer el cálculo y van a sacar la longitud de onda y la longitud que tiene que tener una antena hay una fórmula reducida que no necesitan hacer todo este quilombo de cálculos para sacar la longitud de un cuarto de onda de una antena es la longitud es igual a 72 dividido la frecuencia en megahertz fíjense que eso también da 75 pero bueno la idea era explicar un poco de dónde venía esa medida y ahora que ya lo saben bueno pueden usar la fórmula simplificada espero que les haya gustado el proyecto les sirva y lo pongan en práctica cuenten en los comentarios cómo les fue si les gustó o les sirvió pongan el like y suscríbanse al canal picando la campanita para recibir las notificaciones también podés seguirme en facebook donde podés incluir fotos en los comentarios mostrando tus logros y si sos muy muy fan y querés colaborar con el canal pica el botón unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de whatsapp de los miembros premios mira todos los chicos que están en el grupo de whatsapp son más de 100 bien vamos ahora a la sección trivia la semana pasada había que decir que era esto se trata de unas puntas de pruebas para medir alta tensión se usaba generalmente en los antiguos tubos de tv en los televisores de antes no que venían con el tubo de rayos catódicos los primeros en acertar del grupo premium javier medrano y en la publicación adrián parano otro fiel seguidor hoy voy a saludar del grupo premium a mi queridísimo amigo de panamá luis carlos serrano y en la gente que comentó en el vídeo de la semana pasada a sergio rubén soria a los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por estar siempre ahí muchísimas gracias a todos hoy la trivia es una colaboración de gabriel cruces ustedes tienen que decir de qué se trata esto poniendo en los comentarios que ven en la imagen también pueden colaborar con esta sección enviándome fotos de objetos antiguos o raros que tengan en sus casas para que los demás adivinen recuerden que deben ser fotos tomadas por ustedes no vale sacar de internet las pueden enviar al correo canalespacio de cesar arroba gmail.com muchas gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante un saludo y y y y y y